En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hombre de Dios es la temática que hemos venido cubriendo en las últimas semanas. Hombre de Dios, este es un término que Pablo emplea y específicamente se lo expresa a Timoteo. En una ocasión, en la primera carta, y en la segunda carta, lo expresa por segunda vez. Hombre de Dios, primera de Timoteo 6.11, dice así, más tú, oh hombre de Dios. Así es como se refiere a su joven discípulo, Timoteo. ¿Qué hace un hombre de Dios? ¿Cuáles son los hábitos de un hombre de Dios? ¿Cuáles son las características, los rasgos, a quién sigue, qué sigue? Primera de Timoteo 5, versículo 1. Le dice así Pablo a Timoteo. No reprendas al anciano, sino exhórtale, como a padre. A los más jóvenes, como hermanos. A las ancianas, como madres. A las jovencitas, como hermanas. Con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser cuidadosos para con su propia familia. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia. A fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. En verdad son viudas. Bueno, aquí viene algo importante que Pablo aquí nos dice. Nos habla acerca del anciano. Nos habla, por ejemplo, de las viudas. Aquí hay, pues, indicaciones muy concretas. Pero el hombre de Dios que hace honra. Claro, honra. ¿Y a quién es honra? Y es lo que aquí me dice claramente. Por ejemplo, a las viudas. Después vamos a ver el tema también. Acerca de el anciano. Entonces me habla mucho acerca de los ancianos. De las viudas. Hay que honrar. Sin embargo, acá hay algo muy importante. Que él da una indicación. Bueno, dice, sin embargo, si alguna viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a ser pedosos para con su propia familia. Y recomenzar a sus padres. Siempre. Esto es bueno y agradable alante de Dios. Versículo cuarto. Y aquí hay algo fundamental. Me habla acerca de las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que de verdad lo son. Claro. Una viuda. Claro, está sola. En verdad lo son. ¿Qué quiere decir? Bueno, que básicamente no tiene hijos. Que no tiene nietos. Que está sola. Hay que honrar. Bueno, y hay que honrar, por supuesto, a todas las viudas en general. Pero, y a todos los ancianos, por supuesto. Sin embargo, aquí es algo muy importante. Y esto tiene que ver con los hijos y los nietos también. Aprendan estos primero a ser cuidadosos para con su propia familia. Aprendan. Aprendan. Porque simplemente a veces como que van tirando la responsabilidad de su papá, de su mamá, de sus abuelos a otros. Y no asumen ni la responsabilidad. A recompensar a sus padres. Claro. Eso es bueno y agradable delante de Dios. Es bueno. Pero simplemente van tirando la responsabilidad a otros. Aprendan a ser cuidadosos para con su propia familia. Lo que dicen. Aprendan. Entonces, si tiene viudas. Allí. Si algún crete tiene alguna viuda. ¿Qué quiere decir? A su abuelo. A su mamá. A lo que sea. Pues, debe entonces recompensar. Debe mantener. Dice así. Pero, claro que así tiene que ser. Bueno, estos son temas clave. Pero, ¿qué es lo que me dicen? De todas maneras, aquí está el honrar. Honrar a la viuda. Honrar al anciano. Salmo 68.5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Ese es Dios. Cuidado con esto. Él es defensor de las viudas. Por lo tanto, hay que ser, claro, muy claros en esto. Honrar a las viudas. Bueno, Pablo me da una indicación concreta. Levitico 19.32. Defensor, o mejor, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, Dios Jehová. ¿Se acuerda que ahí hablamos acerca de este tema? Honrar al anciano. Entonces, hay que honrar. El hombre de Dios honra a sus mayores. Pues, por supuesto que hoy en día, uno tan solo cuando ve de redes sociales, eso es, la verdad, muy denigrante. En las redes sociales, no necesariamente la gente que opina es brillante, digamoslo así. Las mismas personas que opinan, pues, no es que sean muy inteligentes. Entre otras, porque cuando no les gusta un comentario a una persona mayor, entonces, el insulto es anciano, bueno, de todo. Viejo, anciano, lo que sea. Hay que honrar el rostro del anciano, dice así. Honrar a la viuda. Honrar al anciano. Santiago 1, volviendo al Nuevo Testamento. Nos dice una cosa muy fuerte. Santiago 1.27. La religión pura y sinmácula, delante de Dios el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdad de la religión. El resto es palabrería barata. El resto es religiosidad. Pero si queremos hablar acerca de religión, nosotros siempre decimos algo, por cierto. Es que, claro, lo mío no es una religión, sino lo mío es una experiencia personal con Cristo. No, es que yo no creo en alguna religión. Yo creo es en, claro, en Cristo. Yo creo es en alguien, en Cristo. Pero saben que Santiago me dice que sí. Que efectivamente, si hay alguna religión, debe ser esta. La religión pura y sinmácula. Es esta. Pero lo dice, ¿por qué? Porque es que en su momento había personas, como los tiempos de Jesús, que se crean muy religiosos. O sea, muy puros. Claro. Si no tienen necesidad, recordemos, de amonestación, de corrección alguna. No. Que son sin tacha alguna. Ah, ¿ustedes quieren saber cuál es la religión pura y sinmácula? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Lo que me dicen. Visítenos. Independiente de cualquier cosa. De quién es la viuda. Visitar. Esa es la verdad de la religión. Y aún también a los huérfanos. Recordemos que Él es Padre de huérfanos. Jesús. Nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial. Y Él es defensor de viudas. Job 29.13 dice. Este es el testimonio, por cierto, de Job. Yo no conozco a alguien como Job, por cierto. Alguien como Job que, claro, recordemos que él era el hombre más rico de todo el Oriente. Pero si alguien tenía, por cierto, el concepto claro acerca de la riqueza, era Job. Lo dijo claramente. Su esposa seguramente no. Pero Él sí lo tenía claro. Jehová dio. Jehová quitó. O sea, el nombre de Jehová bendito. Él tenía. Él no amaba la riqueza nunca. Él amaba a Dios. El problema es ese, por cierto. La riqueza Él nunca lo llevó a enorgullecer. No. De manera alguna. No conozco a alguien como Job. Alguien que tenía claro lo que, bueno, lo que nos dice Santiago, la religión pura y sin mácula. Él venaba por todo el mundo. Pero específicamente quiero que veamos algo aquí. Decía, y al corazón de la vida yo daba alegría siempre. Él se ocupaba siempre por la vida. Yo daba alegría. ¿Saben qué? Eso. Eso es lo que me dice aquí la palabra de Dios. Eso es honrar a las viudas. Job 31. También. Job 31 es bastante extenso. Pero aquí quiero resaltar esta parte. Es maravilloso este pasaje. Porque tiene que ver con el testimonio de Job. O sea, la vida de Job como era. Era una vida donde él velaba. O sea, una vida de testimonio. Versículo 16 de Job 31. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, mi espalda se caiga de mi hombro. Versículo 22. Y el hueso de mi brazo se ha quebrantado. Porque temía el castigo de Dios. Contra cuya majestad yo no podría poder. No tendría poder alguno. ¿Qué es lo que dice? Si yo hice desfallecer los ojos de la viuda. Yo nunca hice desfallecer los ojos de la viuda. Es más, yo al corazón de la viuda yo daba alegría. Yo hice eso. Nunca hice desfallecer. ¿Y saben por qué? Porque yo temí. Yo tenía temor de Dios. Yo tengo temor de Dios. El único majestuoso es Dios. Yo no. Y yo contra la majestuosidad de Dios. Yo no tengo poder alguno. Eso decía Job. El hombre de Dios honra. O con esto honra. Un hijo honra a su padre. Pero también los nietos honran a sus padres. A su padre. A su madre. Aprendan a ser piadosos con su propia familia. Aprendan a recompensar a sus padres. Velen también por sus abuelos. Aquellos que están en desamparo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y nosotros como siervos de Dios. Como hombres de Dios. Hay que estar allí visitando a las viudas. A los huérfanos también. A los ancianos. Dice así. Aún en su tribulación. Pero. A todos. Honrar. Honrar al anciano. Honrar. A las viudas. Vamos a orar. Señor. Tu palabra. Es clara. Aunque hoy en día. Seguramente. Esto. Esto ya. Está pasado. Y algunos dirán. Está pasado de moda. Pues nos equivocamos. Y por eso. Tenemos una crisis social. En el mundo entero. Hay crisis en este momento. Hay degeneramiento. Caída. De todo. De todos los valores. Hay pérdida de absolutamente todo. Hay caos. Hay anarquía. Pero ¿por qué? Porque. Señor. Nos hemos apartado de ti. Nos hemos olvidado de ti. De tus mandamientos. De tus estatutos. De tu palabra. Pero aquí. Oh Dios. Aquí están. Los hombres de Dios. Señor. Aquí hay un remanente. De hombres. De hombres de Dios. Que si. Siguen tu palabra. Que si. Oh Dios. Anhelan. Dios. Agradarte a ti. Y ahí donde está. Dígale. Señor. Yo quiero eso. En mi vida. Agradarte a ti. Vivir para ti. El hombre de Dios. Honra. A las vidas. Honra. A los ancianos. El hombre de Dios. Vela. Cuida. Visita. Mi Señor y Dios. Y así como Job lo hizo. Así lo quiero yo. Dios. Ahora mi Señor y Dios. Que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus siervos. Quienes honran. Claro. Reverencia en tu nombre. Y quienes honran. Así como dice tu palabra. A la viuda. A aquel. Aquellas. De las cuales tú eres su defensor. Y a los ancianos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Y muchas gracias a todos aquellos medios. Que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El puerto de noticias más al sur. En el bello puerto de Hilo. En Perú. Guayú Estéreo. La maravillosa Guajira colombiana. Corribles del Jardín bajo Cauca colombiano. Latino Estéreo. Por favor. Recálenos un me gusta. Ahí en su dispositivo. Si este programa. Por supuesto. Hace verificante para usted. Y compártalo con quien lo puede necesitar en este día. Nos encontramos nuevamente. Mañana. A las 5. 5 a.m. Hora Colombia. Que te hagan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. En Casa. Atención. En Casa. En Casa. Esa.